CARDENIA Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Yo muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Cardenia ¿Cómo estás? Bienvenida Querida Andrés Muy buenas noches Feliz de volver a este escenario Que me dio placer Que lindo volver a tenerte acá Uno de los bellos De verdad inevitable No pensar en todo lo que se vivió En esa primera temporada En todo lo que pasamos Y es emocionante Tenerlos nuevamente Gracias por tomar Esta segunda oportunidad De poder mostrarles A todos su arte Me pareció que fue Una presentación bastante sólida Creo que me esperaba Tal vez otra canción Tomando en cuenta De que Lo que más disfrutabas Era cuando hacías Más tropical Esas cosas Pero tenés algo Gardenia Que hace que el público Te ame A los 10 segundos Que empezás a cantar Y es la imponencia Que tenés en el escenario La forma en la que te parás La forma en que transmití Que no importa la canción Independientemente Si uno piensa Que ha sido la correcta O la incorrecta Vos la haces tuya Y de eso se trata Esta competencia De buscar Ese factor X Que te distinga De otras canciones Felicidades y bienvenidas Gracias querida Andrés Querida Gardenia Volvió la fe en fatal De factor X Cuando yo supe Que ibas a volver Yo dije Ya esto se incendió Por completo Es increíble Como has quedado En la retina De la gente Y eso es muy Muy especial Y muy importante Y sabes que Me he sorprendido muchísimo Con lo que has presentado El día de hoy Porque al igual que Andrés Yo me esperaba algo así Amiga traidora Algo así Pero me encanta Porque te estás Arriesgando ¿Qué pasa? Viste La que cante Lo que quiere ¿Con qué necesidad Me refiero? ¿Con qué? Bueno Pero me encanta Que estés apostando Por nuevas facetas tuyas Como decías en la nota De hacer más De este estilo De mostrar Tal vez canciones Folclóricas Acústicas Y eso es lo que espero De ti Pero también la fe En fatal Por si acaso La vamos a traer De vuelta Tenemos bastantes galas Dios lo permita La gente también Para seguir mostrando Muchísima más variedad Y bueno Pues los vamos a hacer A bailar cumbia también Buenísimo Garde Bienvenido Ahí está Bueno Gardenia Qué placer Tenerse en este escenario Me comentaba ella Hoy en los ensayos Que la encasillaron Prácticamente con la cumbia Pero la idea de esto Era que ella muestre Su gran versatilidad Y de verdad Lo hiciste Sólido 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 Qué buena presentación Impecable Ay Ya mi amor Bienvenida 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 No sé Qué se le ha No sé No sé No sé Si no Niño Sí Sí